La primera Mishnah de Abot nos dice que los sabios de Anche K'nista y Dora, la Gran Asamblea, dijeron tres cosas. Hevum etunim badim, sean pacientes en el juicio, porque muchas veces el que es inocente puede parecer culpable a primera vista. Y si es que yo no tengo paciencia y entro a entender realmente la raíz del problema, puede llegar a castigar al que es inocente. El segundo punto, vea amidu talmidim harve. ¿Por qué? Tengan muchos alumnos, porque la Gran Asamblea llegaron después del primer exilio, cuando la Torah se estaba olvidando de Am Israel. Y por eso, entre más alumnos tenga la persona, mayor posibilidad hay que la Torah continúe con Am Israel. Y el tercer punto, que es el tema que quiero tocar, vea su siyad de la Torah. Pónganle una cerca a la Torah. Por ejemplo, la Torah nos prohíbe encender el fuego en Shabbat. Llegaban a Jajamí, pusieron una cerca, aumentaban la salajón de muxte, nos dijeron, no vayas a tocar los cerillos para que no vayas a cometer el pecado de encender el fuego en Shabbat. Y así funciona en todo lo que pasa en nuestra vida. Digamos, si es que yo sé que cuando hablo con ese amigo voy a hablar la shonara, o cuando voy por esa calle voy a cometer algo negativo, tengo que poner una cerca, no me junto con ese amigo, no camino por esa calle para que no comete algo negativo. Y así como funcionan las cosas negativas, también funcionan las cosas positivas, las cosas buenas que yo quiero adquirir para mi vida. Digamos, si es que en el trabajo yo sé que tengo un cliente que siempre me regatea el precio, yo tengo que empezar con un precio muy elevado, para cuando él me baja el precio, al final llega la cantidad que yo quería originalmente. Y también funciona así en la educación de los hijos. Primero tengo que saber cuál es mi precio original, cuál es el camino que yo quiero educar a mis hijos. Y luego tengo que aumentar o disminuir según la necesidad del caso, porque el niño siempre quiere sentir que él salió ganando, que él es el victorioso. Y por eso yo sé que mi hijo tiene problemas en comer saludable, no quiere estudiar o tiene muchas horas en la pantalla, yo tengo que decirle, sabes que ve a estudiar una hora nada más. Él me va a pelear, no, no es mucho tiempo, sabes que ve media hora. Y así él siente que él ganó, pero realmente eso era lo que yo quería desde un principio. O sabes que cómete solo un chocolate en Shabbat, medio chocolate en Shabbat. Oye, yo realmente quería un chocolate, pero lo hago, le digo medio, para que él pelee, para que él sienta que él ganó, y al final come el chocolate, que es lo que yo quería. O solo cinco minutos en la pantalla. No, pero es muy poco. Bueno, sabes que diez minutos. Y así él piensa que él ganó, y yo sé cuál es el camino que realmente es bueno para él, para que siga el camino de la Torah y la Shitzvot. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!